¡Delegada! Oye, por aquí es Rafa Catintey. Chica, me ha pasado la noche entera vigilando el barrio. Yo no he visto ninguna revuelta esa que ustedes dicen. Claro, el pueblo está tranquilo. Esto es una falsa alarma. El grupito ese de incidentes, nuestra gloriosa brigada de respuestas rápidas, los tenemos rodeados. ¡No! No lo dejamos ni salir de la casa, muchacha. ¡Claro que sí! No, no, el que pongo un pie afuera, le entraba palo. Y ya, pa' diablo. Oye, yo siempre lo he dicho, los vaches son del pueblo. Que digan, las calles son del pueblo, ¿viste? ¡Son del pueblo! Bueno, después paso a buscar la libre peñadillo por el trabajo realizado. ¿Oíste? Espérate. ¡Oye! Ahora la tengo que dejarse... Dele, la tengo que dejar porque me está entrando una llamada de... Eh... ¡Ah, carajo! Una llamada de... ¡Oye, me está entrando una llamada! ¡Hasta luego! ¡Eh, qué caray! ¡Oigo! ¡Oye, delincuente! ¿Cómo tú estás, minero? Te habla Ignacio Cecilio Sant Esteban. ¡Ja, ja, ja! ¡Egría! ¿Qué? ¿Ignacio Cecilio Sant Esteban? ¿Qué chico? Yo lo conozco a usted, chico. ¿De Pojavito o de la Huila? ¿De dónde? Chico, no me digas ahora que tú no te acuerdas de mí, ¿eh? No. Y jugábamos juntos de niños, mataperreando por todos los capos, ese chico, y tirando huevazo a los carretones que pasaban por el puente. ¿Te acuerdas? Oiga, le voy a decir la verdad. Ustedes escúpenme. Yo creo que ustedes están equivocados, ¿viste? Porque yo no me acuerdo de ningún Ignacio Cecilio Sant Esteban. Y de la tiradera de huevos, ni muerto me pongo a tirar los huevos, muchachos. Si el huevo está perdido, cuando lo encuentras, está a ocho pesos el huevo. Coño, oye, como tú hablas, Rafa, parece una cotorra. Atiéndeme. Dime. Soy yo, el Chori, el hijo de la difunta Dolores, la que vendía cucurrusos en la entrada del cine, chico. Me caso, me caso en la que cante y lo pone. Así que Chori, ¿no? Oye, qué alegría. Qué alegría, que chico, que tú has llamado a esta casa tú, cacho gusano, escoria. Dime. Aquí tú no tienes que estar llamando. Oye, Rafaelito, que yo no hablo contigo desde que nos fuimos del 80, compadre. Ni vas a hablar más nunca. Y te digo la verdad, te digo la verdad, me entorno a ostagia, me entorno a ostagia, una ostaja del carajo y no pude morirme, no puedo morir sin hablar contigo, compadre, que tú eres mi mejor amigo de la infancia. Oye, yo era tu mejor amigo de la infancia. Nosotros fuimos mejores amigos, ¿ya lo viste? Ustedes que traicionaron a la revolución, para mí todos están muertos para el diablo. Porque esas cosas no son de hombres, esas cosas de mercenarios pagadas por el imperio. Otra, Rafa, ya esas cosas han pasado, hace muchos años viejo. Y tú todavía, yo todavía los extraño, y yo cada recuerdo que tengo de Cuba, lo tengo bien en mi corazón y en mi mente. ¿Qué recuerdo tú tienes de Cuba, chico? A ver, dime la verdad, si tú tienes el recuerdo de Cuba, ¿tú sabes lo que es una recarga? El radio se dio eso, sí. ¿Te das cuenta que tú no sabes nada de Cuba, ni recuerdas a Cuba ni un diablo? Seguro está llamando, porque seguro que, no sé, para que yo te ayude, porque el gobierno ese, usted allá no le dará a los viejos. Ni se ocupa a los viejos. Sí, los mata a todos para el carajo, yo lo sé. No, chicos, no. Rafa, no. Yo no me llamé para pedir nada. Si aquí el gobierno te prioriza a los viejos, imagínate que mi casa es un plan 8 y está pagada por el gobierno. ¡Ja, ja, ja! Y aquí no ven que están metiendo nunca, ¿viste? Casa fuera que la revolución te dio a ti y la despreciaron por tanto irse a traer el imperialismo ese. ¡Eh! A mí no me estés metiendo cuentos que hoy les están cobrando, estoy seguro que hasta cada pastilla que se están tomando. Y aquí no los voy a mandar ni de uragina, ni de programato, ni un carajo. ¡Ja, ja! No te dejes engañar. No te dejes engañar. Tú tienes que venir un día por aquí, chica. ¡Está loco! Que Dios quiere. Y para que veas esto, imagínate que aquí, lo de nuestra edad, tenemos Medicaid y una atención personalizada y nos dan comida y nos llevan una guaguita, nos llevan y nos llevan. Sí, está bien, está bien, está bien. Dale a meterle cuenta eso a otros. Son todo lo que dicen todos los muertos hambre. Dicen eso. Atención médica de aquí, con los médicos de familia y los victoriosos círculos de abuelos, que juntos hacemos ejercicio. Y guaguita, las escuro. Guaguita nos da a nosotros las aspirinas que nos llevan de excursión a... y nos llevan de excursión. No saben de dónde van, chicos. Oye, Rafaelito, qué nostalgia me da, carajo. Me duele lo que me digas. Mira, yo no llamé para pelear contigo, chico. No llamé para ver cómo tú estabas, si estabas vivo todavía, si necesitabas algo, mi hermano. Oye, aquí no necesitamos nada, que venga el imperio. Ahora, si tú me dijeras, una recarga, está bien, pero comida y medicina, aquí nos sobra. Enrique, si no tienes recarga ni nos llevan más, que no los queremos, no los necesitamos. Vaya por carajo. Rafa. Oye, le ronca el callo que esta porquería revolución después de tantos años todavía lo tengan así, chicos. Bueno, que por gusto muere, que la muerte le sepa recargar. Digo... A ver o qué. Oye, Rafa. No, no, no. No, no.